Decretar el fin de la multipropiedad está bien fácil, el decir acabar con la multipropiedad es como agarrar, iniciar la temporada y decir vamos a ser campeones. Y aunque esto le dolió mucho al amo de las marionetas, no le sorprendió, ya que en algunas otras ocasiones ya algunas marionetas se habían querido soltar sus hilos. Por eso después Azcárraga se reuniría como siempre en las emergencias con su mano derecha Bernardo Gómez. Fue ahí donde surgió el nombre del próximo mandamás de la Federación Mexicana del Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, mejor conocido como La Bomba. Este fue uno de los creadores de TuDN.